Sabías que hace mucho, mucho tiempo atrás Había dinosaurios muy grandes y muy altos Tenían patas grandes y eran tan pesados Que todo se movía si daban grandes saltos Tenían un cuello largo, algunos tenían alas Arriba de las nubes a veces se encontraban Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Tenían tanta fuerza que podían llevar La roca más grande que puedas imaginar Tenían tanto hambre, comían sin parar Todo lo que encontraban en la tierra o el mar Vivieron hace tiempo, me lo contó mi abuelo Que esto sabe mucho y ya no tiene pelo Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Te ilimitaciones de mi corazón, me divierten y son lo más grande que hay Siblemente de mi corazón, me divierten y son lo más grande que hay